Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es difícil querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado No te culpo de ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo te lo juro Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes engherbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tu sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mi No necesito respuesta No necesito respuesta No necesito respuesta Música Rosita de olivo, blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir, yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duele De verme llorar, de verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo DJ Música Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Música Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita en otro poder Música Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un jalón Música En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Música Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Y todito se acabó Música Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió Música El puente roto Donde llamo yo A tu cariño que se bajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Música Música Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Música Ni te acuerdas de mi amor Música Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Música El puente roto Le llamo yo Le llamo yo A tu cariño Que se bajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Música Música No vale nada la vida La vida no vale nada Música Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Música Bonito león Guanajuato Música Su peria con su jugada Música Ahí se apuesta la vida Y se respeta al que gana Ahí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Música Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo Música No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero Música El Cristo de tu montaña El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Música Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del jubilete Música Camino de Santa Rosa Música La sierra de Guanajuato Música Ahí nomás tras lomita Se ve dolores y maldó Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Música Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Música Y Camelia La Tejana Música Pasaron por San Clemente Los paro La emigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Música Un hembra De corazón Música Un hembra Si quiere un hombre Por él Puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra Se siente herida La traición Y el contrabando Música Son cosas Incompartidas Música A los ángeles Llegaron A Hollywood Se pasaron En un Callejón Oscuro Las cuatro Llantas Cambiaron Ahí entregaron La hierba Música Música Y ahí tan Bien les pagaron Música Música Emilio Dice a Camelia Hoy te das Por despedida Con la Parte que te toca Tú puedes Rehacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Música Música Con la dueña De mi vida Música Sonaron Siete Balazos Camelia Emilio Mataban La policía Solo halló Una pistola Tirada Del dinero Y de Camelia Música Música Nunca más Se supo Nada Música Deja libre Mi camino Sigue tú Por tu sendero Música Mi destino Es la pobreza Tu ambición Es el dinero Pero buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Pensaste a mejorarte Con los amores y un rico Música Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Y anda pues ingrata Música Vienes a que te perdone Vienes con tus Influencias Música No se me olvida Tu nombre No se me olvida Tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy De vergüenza Música Música Pensaste a mejorarte Con los amores y un rico Música Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Música Deja libre mi camino Música Sigue tu por tu sendero Música Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Música Música Cuando me vine de mi tierra El salvador Con mi intención De llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría Más que valor Sabía que a lo mejor Quedaba en el camino Música Son tres fronteras Las que tuve que cruzar Por tres países Anduve indocumentado Tres veces tuve yo La vida que arriesgar Por eso dicen Que soy tres veces mojado Música Música En Guatemala y México Cuando crucé Dos veces me salvé Me hicieran prisionero El mismo idioma Y el color reflexioné ¿Cómo es posible Que me llamen extranjero? Música En Centroamérica Dado su situación Tanto política Como económicamente Ya para muchos No hay otra solución Que abandonar su patria Tal vez para siempre El mexicano Da dos pasos Y aquí está Hoy lo echan Y al siguiente día Está de regreso Eso es un lujo Que no me puedo dar Sin que me maten O que me lleven preso Es lindo México Pero cuánto sufrí Atravesarlo Sin papeles Es muy duro Los cinco mil kilómetros Que recorrí Puedo decir Que los recuerdo Uno por uno Por Arizona Me dijeron Cruzará Y que me aviento Por el medio Del desierto Por suerte Un mexicano Al que llamaban Juan Me dio la mano Que si no Estuviera muerto Música Ahora que al fin Logré la legalización Lo que sufrí Lo he recuperado Con creces A los mojados Les dedico Mi canción Y a los que igual que yo Son mojados Tres veces De piedra De ser la cama De piedra Loco me será La mujer que a mí Me quiera Me ha de querer Y a de veras Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amar? Música Subí a la sala La de crimen Le preguntó El presidente Que si es delito El quererte Que me sentencié En la muerte Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amar? Música El día en que a mí me maten Que si haces cinco balazos Y estar cerquita de ti Música Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amar? Por caja Quiero un sarape Por cruz Mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Música Mi último adiós Con mis balas Ay, ay, ay Corazón ¿Por qué no amar? Música Voy a cantar un corrido De alguien que yo conocí Periodista distinguido Por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid Le decían el gato Félix Porque se le oía decir Que era como los felinos Que tenía siete destinos Y los tenía que cumplir Llegó de Choy, Sinaloa Que era su tierra natal Pero se quedó en Tijuana Porque le pegó la gana Y en algo quiso ayudar Con lo que escribía en el diario Al gobierno hizo temblar Se acabó el abecedario De amenazas un rosario La Z hizo popular Con una pluma valiente Señaló la corrupción Ayudó siempre a la gente Y más de dos presidentes Le prestaron atención De una forma traicionera Le llegó al gato el final De una vez y de a de veras En caballo de carreras La muerte corrió a ganar Ya se murió el gato Félix Ya lo llevan a enterrar Será uno más en la lista De valientes periodistas Que ya se han querido callar A ti Héctor Félix Miranda Te dedicó mi cantar Pero no tengas pendiente Que anda por ahí el valiente Que ocupará tu lugar Tanto tiempo ha pasado De que tu amor me entregaste Y encontré en ti tanto amor Que con ello me embrujaste Después de tanto quererte De mi lado te alejaste Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Lo que tú me diste ayer Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Pero el puesto está ocupado Yo sentí morir de angustia Que hasta llegué a creer Que en el mundo no existía El amor de otra mujer Que pudiera darme todo Lo que tú me diste ayer Después de tanto quererte Te marchaste de mi hogar Mis amigos me han contado Que tú quieres regresar Pero el puesto está ocupado Otro ocupa tu lugar Una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso a aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primer vez que lo hace Por bocinas les gritaban Por bocinas les gritaban El helicóptero sale rica Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pared Aquí estoy establecido En los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo mi legal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ya De mi México querido Del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prision Escúchame hijo ¿Te gustaría que regresáramos A vivir a México? ¿Qué estás hablando, papá? No quiero volver a México No modo, papá Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Que aunque soy hombre de hogar Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo que me hallen Y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero? Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisionero El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente Que va a sudar Pa' llevarme Mira rojo no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre ¿Y a dónde iba el contrabando? Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas El nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber Somos casos diferentes Yo soy hombre natural A ti te hicieron teniente Más como voy a escaparme Te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Lo llevé a San Salvador Y así ayudé al movimiento Te escapas desde Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistados Como lo había prometido El rojo se les fugó El rojo no es asesino La vida le respeto Puedes usar tu pistola Ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos Te noto que estás temblando Ay, te dejo estas granadas Amarradas por detrás Ya les quité la espoleta Ay, tú si quieres volar Le dices al comandante Que en Durango me ha de ayer Que andan haciendo Estas gaviotas Que andan haciendo En la orilla del mar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores No encontrarán Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Ay, como brilla Tu negro pelo Ay, como brilla La orilla del mar Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré DJ DJ ¿Qué andan haciendo Esas gaviotas Esas gaviotas Que andan haciendo En la orilla del mar Andan buscando Ni dos de amores Ni dos de amores No encontrarán Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Ay, como brilla Tu negro pelo Ay, como brilla En la orilla del mar Y cuando estemos En la otra orilla Nuevas canciones Te cantaré Voy a dar un pormenor Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me han agarrado preso Siendo un gallo Siendo un gallo tan jugado Que me han agarrado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua prieta Pa' ver si me conocía Me fui para el agua prieta Me fui para el agua prieta Pa' ver si me conocía A las once de la noche Me aprendió la policía A las once de la noche Me aprendió la policía Me agarraron los sheriffes Al estilo americano Me agarraron los sheriffes Al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano DJ La cárcel de Cananea Está situada en una mesa La cárcel de Cananea La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Donde yo fui procesado Por causa de mi torpeza Donde yo fui procesado Por causa de mi torpeza Despedida Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapini Se la dejé al santo niño Y al señor de Mapini Cantaremos un corrido De tres amigos sinceros Que se miran como hermanos Porque ellos lo han demostrado En la frontera les temen Y siempre andan bien armados Carlos dice Carlos dice no lo niego Me gusta ser pistolero Me gusta mucho la sembra De Miguel siempre se ha dicho Ese hombre es como una fiera Pedro muere donde quiera Miguel es hombre que viene Del Merito Michoacán Carlos Radique Laredo Es hombre a carta cabal Pedro nacido en Reynosa Nunca se sabe rajar Una vez los persiguieron Llevaban un contrabando Con parque y armas de fuego Metidos estamos todos Hay que seguir adelante Nunca hemos tenido miedo Música De piedra de ser la cama De piedra loco de cera La mujer que a mi me quiera Doña de quererte Doña de quererte a de veras Ay, 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 ay Corazón porque no amas Subía a la sala de crimen Le pregunté al presidente Que si es delito es quererte Que me sentencié la muerte Ay, 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 ay Corazón porque no amas Ay, jiji, jiji, jiji Solo falta que tú me desprecies Solo falta que tú me traiciones Pa' quitarme de plano la vida Solo falta que tú me abandones Mis amigos por fiel me dejaron Cuanto amor he tenido me olvidan Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Tú has llegado a formar en mi mundo La ilusión con que tanto soñaba Pero ya te me estás escapando Como todas te quieres largar Yo no puedo obligarte a quererme Tú sabrás si por otro me dejas Yo no voy a labrar tu desgracia Tú sabrás si te vas o te quedas DJ Oscar No es posible ganarle al destino Cuando todo se tiene perdido No es posible olvidar un cariño Que se lleva en el alma prendido Yo nací pa' vivir sin consuelo Todo el mundo me quiere y me olvida Solo falta que tú te me vayas Pa' quitarme de plano la vida Pa' quitarme de plano la vida Me dos comprado encima Dinero necesitaba Quería encontrar a mi chata La suerte y a esta bechata Me fui en camión hacia el norte Con rumbo pa' California No llevaba pasaporte Pero traía la cartera Me puse a buscar coñote Para que me condujera Cuando estaba en San José Me fui con unos amigos Me concedieron permiso Para que ahí me quedara Pero traía un compromiso Tenía que ver a mi amada Ya vine, ya estoy aquí Como te había prometido Me fue difícil seguirte Pero se me ha concedido No más te vengo a decir Que si te casas conmigo Me dijo Ya estoy casada Perdón si te traicioné Pero volver para el rancho No me parece muy bien Es imposible seguirte Ya tengo a mi hijo con él Deja libre mi camino Siguiendo con tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los sabores de un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdonen Vienes a que te perdonen Vienes a que te perdonen No se me olvidar No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre No soy rico Pero si soy de vergüenza No se me olvida No se me olvida tu madre No se me olvida No se me olvida tu amor No, no se me olvida tu amor Deja libre mi camino, sigue tú por tu sedero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Yo quiero aventarme un tiro, con el negro, con el blanco, y con el giro En un barco que salía, de las aguas colombianas Mandaron la carga mía, adentro de unas mojarras, tres toneladas traía De polvo para guisarlas Cuando llegaron al puerto, Sinaloa era su destino Empezaron a bajarlas, en frente de unos marinos Qué hermosas son sus mojarras Creo que de estas nunca he visto Dicen todos que en el bar, la vida es más sabrosa Yo no soy ni marinero, ni tampoco sé pescar Solo sé que mi dinero, ya está aprendiendo a nadar En un trailer la llevaba, a la frontera en Chihuahua Un inspector que me dice, que la puerta grande abriera Calificó mis mojarras, les dio seguido de primera Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, traficante muy famosa Nacida allá en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El güero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, prietita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron, y tú tendrás que escapar El güero de Ávila era, piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta cesta, en la sierra lo mataron Dijo que Epifanio Vargas, Teresa vas a escapar Tengo un amigo en España, allá te puede esperar Me debe muchos favores, y te tendrá que ayudar Te vine de mi tierra en Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos Sabía que necesitaría más que valor Sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida que arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé Dos veces me salvé, me hicieron prisionero El mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? Para una camioneta gris Con placas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban Para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera Con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos Que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco Así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel Y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina Que en la gris se habían clavado En una manada vi de un potro que me gustaba Me fui con el hacendado Señor, traigo una tratada Quiero que me den un caballo Por mi yegua colorada ¿Cuál caballo es el que quieres? Le contesta el hacendado Un potro lobo gateado Que ayer vive en el corral Que charros y camporales No lo han podido amansar Te doy mil quinientos pesos Y el corral te lo regaló Al cabo yo había pensado Meterlo por malo ataro Que a charros y a camporales A todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él El charro le echó una brada Ahora juega mi caballo Con su yegua colorada La carrera la dejamos Al día de la candelaria Le contesta el hacendado No pienses que tengo miedo Vámonos para la oficina Depositaré el dinero Y la fecha la dejamos Al veintitrés de febrero Cuando yo supe quererte Que a la saballó en el puente Nos hicimos de un jalón En las tardes tan serenas Por las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Luego vino el tiempo de aguas Ya no supe donde andabas Y todito se acabó Para colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Y hasta el puente se rompió El puente roto le guiamos yo A tu cariño que se rasgó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Me voy en el corazón Ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me eres mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Del pueblo donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección Y calle donde esté Y así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi mente Bien grabados Me marcho más feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista Me quiere Y si no mi amistad Se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confunda No barrera No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote Usaba el bigote En cuadro abultado Su paño al cuello enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía apunteado el sombrero Sus pies campesinos Usaban guaraches Y a veces a raíz andaba Pero le gustaban Pagar los mariachis La plata no le importaba Con una botella de caña en la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio suriano Era hijo de buena mata Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de la montaña Gavino Barrera Dejaba mujeres Con hijos Por donde quiera Por eso en los pueblos Donde él se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venía de ver a su amada Dieciocho descargas De Mauser sonaron Sin darle tiempo De nada Amor Ya es mucho tiempo Que no he podido olvidarte Si eres un intento de mí Si eres un intento de mí No te me sabes Por eso vine a buscarte Deja que te vea Me gustaría saludarte Me gustaría saludarte Y de paso decirte Que te sueño del diario Amándome Este mal en el cuerpo Desnuda y excitada Tu ropes mi piel Y hasta te veo Dormida en mis brazos Y yo despertándote Una y otra vez Amor, voy a perder los estribos, si no logro que vuelvas a estar conmigo Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable, y fantasía que ordinariamente me ame Tan solo de pensar que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Amor, sé bien que fue una aventura, que ojalá se vuelva a repetir Ya está cerrada con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos, y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron La puerta negra se la cerraron Si lo ves medio borrado Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí por mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Malvin quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refugiar Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi merallita Mi escambulario Dame por siempre Tu protección Música Como seguí el marino Bateando mi destino Eres mi estrella Eres mi estrella del sur Alas de mariposa Tremón de cuatro hojas Mi buena suerte Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdichada Era sufrir y sufrir Como amuleto Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca Del corazón Mi merallita Mi escambulario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Voy a cantar un corrido De un amigo De mi tierra Llamabas de Valentín Que fue fusilado Y colgado en la sierra Ni me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El coronel El coronel Le decía ¿Cuál es la gente Que guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía El coronel Le pregunta ¿Cuál es la gente Que manda? Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El general Le decía Yo te concedo El indulto Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado Y la causa Que juzgó? Valentín Como era hombre De nada Le dio razón Yo soy de los Meros hombres Que han inventado La revolución Antes de llegar Al cerro Valentín Quiso llorar Madre mía De Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela, vuela Palomita Paraste en aquel Por ti Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Y pues de modo así soy Un mujeriego Ese soy yo Y las mujeres Son mi pasión Me gustan altas Y chaparritas Bubis tremendas Con pis gorditas Fueras morenas Y mezcladitas Me gustan todas Esas chavitas Soy mujeriego Y no lo niego Porque el amor Para mi es lo primero Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Pero una de ellas No se me olvida Ni con dolor Ni con tequila Soy mujeriego Y aún la quiero Como olvidarla Por Dios No puedo Y a usted Francisco ¿Cuáles le gustan? Ya va a ver Las que me gustan Ya va a ver Ya Un mujeriego Ese soy yo Y las mujeres Son mi pasión Me hacen vibrar De todas formas Me vuelven loco Y me trastornan Las jovencitas Y las viejitas Con todas Quiero tener Una cita Soy mujeriego Y no lo niego Porque el amor En mí es lo primero Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Pero una de ellas No se me olvida Ni con dolor Ni con tequila Soy mujeriego Y aún la quiero Como olvidarla Por Dios No puedo Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Siempre sueño Con empeño Ser el dueño De una güera Soy sincero Yo prefiero Ver primero A la morena Una carrera famosa Esperaban En el pueblo Eran dos yeguas Muy finas Y dos mafiosos Sus dueños Habían tirado La línea La línea Pusieron blanco El terreno Lo que los dos Apostaban En el suelo Se encontraba Las líneas Que habían tirado Muchos hombres Las cuidaban Cuando las yeguas Corrían Hasta las nubes Volaban De pronto La policía Llegó con un cargamento Las trocas Las trocas De los mafiosos Las revisaron Por dentro No hallaron Por lo que iba No hallaron El cargamento La carrera Continuaba La policía Se acercó A ver También La carrera Pero no se Imaginó Que lo que Estaba En la puesta Era lo que No encontró El terreno El terreno Estaba blanco Donde las yeguas Corrían Que bonitos Animales Decía La policía Sin saber Que con sus patas Y estaban Y estaban Lo que Querían Así se Acaba El corrido De dos mafiosos Civiles Uno Se ganó La apuesta Valada En muchos Miles El que Perdió Celebraban Porque los dos Seguían Libres Llevo a estas flores a la tumba de mi madre La viejecita Que por mi Tanto Sufrió Lo que Me puede Es haber Llegado Tarde Yo estaba Preso Cuando mi Madre Murió Ahora Recuerdo Cuando estaba Prisionero Ningún amigo De mi nombre Se acordó Solo Solo Mi madre Visitaba Mi presidio Compadecida De mi Triste Situación Hoy lo Comprendo No hay amigos Ni mujeres Los que yo Tuve Me fingieron Su amistad Decía Mi madre Que en la cama Y en la cárcel Si te Me visitan Son amigos De verdad Ahora Recuerdo Cuando estaba Prisionero Ningún amigo De mi nombre Se acordó Solo mi Madre Que visitaba Mi presidio Compadecida De mi Triste Situación Hoy lo Comprendo No hay amigos Ni mujeres Los que yo Tuve Me fingieron Su amistad Decía Mi madre Que en la cama Y en la cárcel Si te visitan Son amigos De verdad